Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar en esta presentación. Le voy a pasar para que empiece la presentación a la doctora Alejandra Ullauri. Alejandra, ¿nos podrías platicar un poco acerca de ti? Gracias, Lidia, y buenas noches con todos. Mi nombre es Alejandra Ullauri, soy audióloga. Estoy trabajando con niños con pérdidas de audición por más de 13 o 14 años. He trabajado en algunos lugares, recientemente en la Universidad de Chitagua, y ahora estoy en el comité directivo de la Asociación de Illinois Manos y Voces. Este tipo de conferencias las hemos dedicado netamente son para padres. Muchos profesionales también se unen, pero la idea es que podamos compartir conocimientos básicos sobre pérdidas auditivas, qué hacer y cómo manejar el tema con los padres. La idea no es darle sugerencias específicas, porque eso va a depender de cada caso, pero un poco guiarles en la terminología, en el vocabulario, para que los padres puedan orientarse mejor en las citas y hacer preguntas e informarse mejor. El siguiente slide, por favor. Entonces, como habíamos conversado desde el inicio, informarse y conocer en detalle las pérdidas auditivas desde el primer paso para ayudar a sus hijos. El futuro de los niños lo deciden ustedes como padres. Y estar bien informados hace una gran diferencia. Las pérdidas auditivas tienen un impacto en la comunicación, y la comunicación es clave para el aprendizaje. Así que que sus niños se comuniquen de manera fluida es esencial para que puedan aprender. El objetivo de estas charlas, que estamos ya terminando la segunda etapa, la segunda temporada, que sería la primavera de 2016, es básicamente proveer a los padres de información imparcial sobre las pérdidas auditivas y cómo manejar el tema en la familia. El día de hoy vamos a tratar el tema de crecer bilingüe cuando un niño tiene una pérdida auditiva. Entonces, quería contarles que primero quería que topáramos ciertos conceptos básicos y que es importante saber y luego nos enfocáramos en el tema de la pérdida de audición. Entonces, ¿qué significa dual language learning? Eso significa que un niño está aprendiendo dos o más idiomas al mismo tiempo. Es decir, en el caso para los que estamos viviendo en Estados Unidos, el niño aprende inglés al mismo tiempo que aprende un idioma, otro idioma en su hogar. La diferencia de los niños bilingües, de los niños que crecen bilingües, prácticamente estos niños aprenden dos o más idiomas. Pueden aprender inicialmente un concepto en un idioma, por ejemplo, grande y pequeño, y luego no saben cómo utilizar esas palabras, ese mismo concepto en el otro idioma. Por otro lado, estos niños, cuando están creciendo bilingües y expuestos a dos idiomas, puede ser que están expuestos a un idioma versus el otro a diferentes grados y en diferentes épocas. Entonces, por ejemplo, cuando les invitan, les visitan los abuelos, puede ser que el niño está expuesto al español por más tiempo al día. Entonces, vemos un crecimiento en el vocabulario y en el manejo del lenguaje significativo en los meses en que los abuelos están en casa. Cuando los abuelos se regresan, vemos que el lenguaje un poco se estanca o cambia. Entonces, siempre los niños van a tener diferencias en la adquisición del lenguaje, simplemente porque va a depender de la exposición, va a depender del tiempo y el grado de exposición que tienen al segundo o tercer idioma. También los niños que crecen bilingües, dependientes de la audición, tienen la oportunidad de intercambiar idiomas. Esto se conoce como el intercambio de códigos lingüísticos. Los niños que aprenden en dos idiomas cambian del uno al otro. Esta es una característica típica del desarrollo del lenguaje dual o doble. Y les confiere a los niños una comunicación rica debido a que pueden utilizar ambos lenguajes. Entonces, pese a que uno podría pensar que la mezcla de dos idiomas no es conveniente, al contrario, en la edad, en los primeros años, es una característica que denota un desarrollo lingüístico avanzado en los niños. Y esto es muy importante que recordemos porque lo vamos a tratar en los siguientes slides. Y es el tema del intercambio de idiomas. También exige, en los niños que crecen bilingües, exigen una mayor, una exigencia mayor en su memoria. Los niños que aprenden dos idiomas deben almacenar dos conjuntos de sonidos. Es decir, por ejemplo, para darles un ejemplo, en el español tenemos cinco sonidos de vocales y algunos diptongos. A, E, I, O, U, y algunos diptongos como U, I, I. Pero en el idioma inglés, solo en las vocales tenemos más de 14 sonidos para las mismas vocales que existen. Entonces, los niños que aprenden dos idiomas deben almacenar dos conjuntos de sonidos, dos conjuntos de reglas gramaticales y dos grupos de vocabulario en la memoria. Entonces, su cerebro se vuelve muy activo y flexible. Esto ha sido demostrado en varios estudios. Los niños desarrollan, además, unas habilidades muy interesantes en el pensamiento. Incrementan su capacidad de concentrarse, de recordar y de tomar decisiones. Entonces, esa exigencia de mayor uso de memoria tiene un impacto muy positivo en varias áreas, como el manejo gramatical, como el desarrollo de habilidades de pensamiento y también el poder concentrarse, recordar y tomar decisiones. Además, otro de los beneficios es que los niños que están creciendo con dos idiomas están expuestos a dos o más culturas diferentes. Entonces, pueden aprender múltiples conjuntos de comportamientos culturales. Y aquí es muy importante recalcar que el lenguaje no es solo algo que nos enseñan a pronunciar y empezamos a repetir. En el lenguaje tenemos diferentes áreas. Tenemos el área sintáctica, semántica, pragmática. Entonces, el área sintáctica y semántica están más relacionados a cómo usamos palabras, cómo las combinamos. Pero el área pragmática es lo más interesante porque eso está relacionado directamente a cómo usamos lenguaje en un contexto cultural, en un contexto social. Entonces, los niños que crecen con dos idiomas también están expuestos a dos o más culturas y aprenden a usar lenguaje culturalmente, socialmente apropiado. Un ejemplo de esto podría ser que, no sé, por ejemplo, en ciertos países latinoamericanos, los niños se refieren a los adultos de usted y no de tú. Entonces, pese a que los niños saben que en inglés solo hay el tú, ellos aprenden a usar el tú y usted en un contexto cultural y socialmente aceptable en el segundo idioma. Entonces, saben a quién se refieren de usted, saben a quién se refieren con tú, porque entienden las diferencias y qué es aceptable socialmente. Entonces, estas son características muy importantes porque una cosa es que nos podamos expresar en una lengua, otra cosa es que la podamos usar de una manera socialmente, culturalmente adecuada. Esto proporciona a los niños un entendimiento más amplio de la experiencia humana y más habilidades para adaptarse a diferentes expectativas. Entonces, como ustedes pueden ver, todo niño, independiente de su audición, tiene una experiencia mucho más rica cuando está expuesto a dos idiomas. Ahora, ustedes se preguntarán, genial, esto funciona súper bien cuando los niños tienen audición normal. Pero la buena noticia, Lidia, no sé si te perdí, estás siguiéndome en los slides. Estoy en el slide 9. Pero la buena noticia es que en el 2008 ya se empezaron a publicar estudios científicos y ya el gremio de audición y lenguaje se empezó a cuestionar qué es lo que pasa con los niños que tienen pérdidas auditivas. ¿Tienen acceso a estimulación auditiva a través de diferentes prótesis audífonos o implantes cocleares? ¿Y cuánto les afecta el estar expuesto a dos idiomas? Yo les puedo comentar que en mi experiencia profesional hace 10 años, o menos, tal vez 5 o 7 años, lo que sugeríamos era que tal vez los padres se concentren en un idioma. Es más, muchas veces se daban cartas para que los niños no tomen un segundo idioma en la escuela. Porque entendíamos que para los niños con pérdidas auditivas el manejar un lenguaje era de entrada algo más complejo que para un niño con audición normal. Y pensábamos que eso era lo adecuado. Entonces, para darles una idea de cómo todo va cambiando y cómo las diferentes preguntas que nos hacemos a nivel profesional y que los padres también resaltan, nos ayuda a enfocarnos en estudiar ciertos temas de una manera más enfocada. Y que podamos dar a los padres recomendaciones que estén basadas en evidencia científica. Entonces, en el 2008 ya se empezaron a publicar los primeros estudios que apoyaban el bilingüismo en niños con pérdida auditiva que usaban prótesis auditivas. El siguiente slide. El estudio realizado por los doctores Thomas, El-Kashlan y Swollen demostraba que el que se hable un segundo idioma en el hogar no tenía ni dificultaba la adquisición de un idioma primario en niños con implantes copiares. En el idioma primario se entiende que el que se hable un segundo idioma en el hogar no tenía ni dificultaba la adquisición del idioma primario. Es más, resaltaban que los niños con implante coclear podían aprender múltiples idiomas y que sus padres no necesitaban disminuir el uso de su lengua materna en casa. Les voy a leer una de las conclusiones de este estudio. Decía que el estudio apoya la creencia que tenemos de que el exponer a un niño al segundo idioma en casa no afecta la adquisición del idioma primario. Es decir, ahí un poco se reconoce que hasta aquí había la creencia, ¿no? Entonces, empieza a ver ya la investigación. Ya empiezan a ver los resultados de diferentes tipos de estudios científicos y empezamos ya a basarnos en evidencia. Que esta es tal vez la parte más interesante. Entonces, después de haberles comentado esto, quiero resaltar algo que es muy valioso para que los padres siempre recuerden. Y es que los estudios han demostrado que uno de los factores que influyen el desempeño en los niños con pérdidas auditivas incluye la severidad de la pérdida y el grado de educación de los padres. Entonces, es súper importante que los padres estén continuamente autoeducándose en el tema porque es un área que va cambiando. Esto hace, hoy estamos en el 2016, en el 2008 era una creencia. Empezábamos a decir que lo que estamos viendo ahorita, sabe, apoya la creencia que tenemos de que no impacta la adquisición de un lenguaje sobre la adquisición de otro. Y esto va cambiando. Entonces, para el punto que tal vez el punto más importante de hoy es que ustedes como padres siempre se deben mantener al día. Siempre deben estar cercanos a su equipo de rehabilitación, a su equipo audiológico, a su médico cirujano, a sus profesores en la escuela, porque siempre va a haber adelantos, siempre se va a ir mejorando el tipo de la estrategia o la metodología que se utiliza para enseñar o para diagnosticar o para rehabilitar o tratar las pérdidas auditivas. Este es un campo que siempre está cambiando, cambia rápido y siempre está mejorando. Entonces, esto me llamó la atención porque es importante que sepan que lo que se dice hoy tampoco está escrito en piedra y va a ser así para toda la vida porque esto se va cambiando conforme vamos produciendo más evidencia científica. Entonces, lo mejor que pueden hacer es informarse. Lo mejor que pueden hacer por sus hijos es estar siempre bien informados. El siguiente slide. Entonces, en los siguientes años empiezan a publicar ya varios estudios que sustentan esto. Y tal vez dos de los estudios más importantes, por lo menos en cuanto a las conclusiones. El bilingüismo es un estudio por Bunta en Douglas que se publicó en el 2013 y en el que se concluye que el bilingüismo no causa efectos adversos o negativos en la adquisición de lenguaje en los niños con pérdidas auditivas. En el 2006, o sea, este año, una nueva publicación que la conclusión es aún más contundente. Los niños que crecen bilingües y reciben apoyo en los dos idiomas sobrepasaron a sus compañeros que crecen con un solo idioma en varias pruebas de lenguaje expresivos y acordes de la edad. Esto es súper importante porque además que este estudio ya toma en cuenta a otro grupo de niños. Entonces, este grupo de niños ya se implantaron más pequeños, tienen acceso a otra tecnología. Y estos niños que se implantaron, saben, al año de no ser, que probablemente son niños que tienen implantes bilaterales y temas así, podemos ver que los niños que están expuestos a dos idiomas empiezan a dar frutos lingüísticos más avanzados que aquellos que están expuestos a un solo idioma. Creo que este es uno de los estudios más positivos, más alentadores, y que un poco nos tienen que sacudir como comunidad y como profesionales, como rehabilitadores, como padres, porque es algo que debe fomentar el bilingüismo, fomentar la multiculturalidad y que tenemos pruebas científicas, que es algo que enriquece a nuestros niños. El siguiente slide. ¿Cómo apoyarlos entonces? Entonces, quiero que sepan que toda esta información se queda de una de las agencias gubernamentales que trabajan con niños pequeños y que les puedo dar las referencias, porque tiene algunos manuales de cómo manejar el tema del bilingüismo en casa. Es un manual que está escrito para niños, saben, con audición, para niños normoyentes, pero que hoy en día para los niños que se han implantado a corta edad y tienen otro tipo de acceso a la tecnología, es algo que se aplicaría igualmente. Entonces, ¿cómo apoyarlos? Creo que primero es súper importante que podamos identificar algunos puntos por los que los niños van a experimentar o por los que van a pasar. Y el primero es que los niños van a empezar una alternación de código. ¿Qué significa la alternación de códigos? Significa el intercambiar dos idiomas, que es algo que habíamos hablado en los primeros slides, en las primeras diapositivas. Esto es súper importante. Todos quienes somos bilingües, sin importar el nivel de fluidez, alternamos códigos, es decir, alternamos idiomas en algún momento. Entonces, esto lo hacemos de forma, tal vez, no innata, pero tal vez de una forma natural. No me refiero a que todos usamos Spanglish, por ejemplo, refiriéndonos a la comunidad latina, pero de alguna manera alternamos los idiomas. Por ejemplo, alguien puede decir, por favor, me puedes pasar el cream cheese o dónde parqueo el auto. Entonces, estamos usando una palabra en inglés que además la estamos conjugando en español y la estamos usando como cualquier otra palabra en español. O estamos alternando parte de la oración en español y estamos agregando palabras en inglés. Esto se da, esto es súper común, no necesariamente significa Spanglish, pero la alternación se da y todos lo hacen. Ahora, que los niños alternen códigos no es malo. En los primeros años no es malo y creo que ese es tal vez el punto más importante de la conferencia de hoy. Y es que el alternar códigos o alternar idiomas solo demuestra que niños tienen habilidades lingüísticas y que además al momento de expresarse, está usando todo el conocimiento que tiene para poder transmitir un mensaje. Que en realidad es fabuloso porque de cualquier manera cuando hablamos de comunicación independiente del modo de comunicación que los padres escojan para un niño, cuando hablamos de comunicación hablamos de darle al niño todas las herramientas posibles para que pueda aprender a comunicarse de una manera fluida, independiente del modo. Entonces, en el lenguaje oral estamos viendo que cuando los niños empiezan a combinar dos idiomas, es decir, usan una palabra en un idioma pero le agregan la parte semántica del otro, o usan una parte de la versión en inglés y otra parte en español. Lo que estamos viendo es que el niño básicamente está usando todo el vocabulario, todos los conocimientos lingüísticos que tiene disponibles para poder transmitir un mensaje. Entonces, eso es algo que debemos fomentar y no fomentar en el sentido de que debemos fomentar que se combinen los idiomas, sino que debemos fomentar que el niño pueda, el niño asocie el tema de comunicación con algo positivo. Ahora, lo que vamos a hacer es modelar esta comunicación para poder influir en que el niño use un idioma y de ahí se cambie al otro idioma en vez de mezclar los dos. Pero la mezcla de idiomas al principio es muy importante y es algo muy positivo. El siguiente slide, por favor. Entonces, la primera recomendación es que no le corriga. Entonces, no le diga a su niño, si el niño dice, quiero más milk, no se dice así, se dice leche. Simplemente usted le va a modelar la oración y le va a decir, ah, ¿tenes más leche? Y va a encontrar maneras para poder continuar la conversación. Va a tratar de alargar la interacción. Hacerle preguntas al tema. Lo que usted sí va a hacer es mantener la conversación en un solo idioma a la vez. Entonces, si el niño le dice, mami, quiero más milk, la mamá le contesta, ¿quieres más leche? Pensé que no te gustó la leche que compramos. ¿Quieres leche con chocolate o prefieres la leche sola? ¿Quieres leche que, o quieres la leche de fresa? O sea, me parece que ya tomaste leche hace un rato. O vamos a tomar leche con la cena. Entonces, tal vez ahora puedes tomar agua. Entonces, los padres lo que van a hacer es usar un solo idioma. Van a modelar el uso de la misma palabra en el idioma en el que están usando. Y lo que van a hacer es más bien enriquecer el vocabulario y enriquecer la conversación con el niño. Porque le van a hacer varias preguntas al tema alrededor de la leche. Que el niño empezó con milk, pero cuando se da cuenta que la conversación entonces gira alrededor de leche, poco a poco el niño se va dando cuenta que ese es el término que se asocia con ese idioma en esa conversación. Entonces, no se corrige, sino que se modela y se modela de una manera natural y sin hacer que el niño piense que el comunicarse no era lo correcto. La siguiente es que podemos leer libros en el idioma del hogar. No hace falta traducir. Y esto es tal vez uno de los puntos más importantes que podemos... Uno de los puntos más importantes y es que como padres o como profesores o maestros, lo que les estamos dando a los niños son pautas sólidas de cómo usar un lenguaje de una manera correcta y efectiva. Entonces, cuando se escoge el idioma en el que vamos a trabajar, ya sea, no sé, vamos a leer un libro o tal vez tenemos una actividad en casa, vamos a cocinar, vamos a irnos de compras o vamos... Lo que sea que decidamos va a ser una actividad ciertamente divertida, pero una actividad que fomenta el aprendizaje de nuevo vocabulario o de una nueva... de una nueva destreza, lo que vamos a hacer es escoger un idioma en el que vamos a interactuar y nos vamos a mantener en ese idioma. Entonces, si decidimos leer libros, vamos a leer, digamos, unos libros en español. No hace falta y eviten lo posible el autotraducirse. Entonces, yo empiezo a leer el libro de, no sé, de la caperucita roja y le digo que la niña iba caminando en el bosque y de ahí le digo, oye, and the girl was walking through the forest, y de ahí vuelvo otra vez español y le doy otra parte de la historia y de ahí me autotraduzco. Eso se debe evitar porque en una... Pese a que eso no es una sesión de enseñanza o de aprendizaje formal, porque no sé si se le está enseñando algo en la escuela, es una actividad de aprendizaje y es una actividad de un aprendizaje muy rico, es una actividad que debería pasar ojalá todas las noches antes de dormir. Entonces, en estas actividades uno se debe regir a un idioma, independiente que sea cuál es el idioma. Si vamos a escoger leer en inglés o en español, nos vamos a regir a ese idioma. Y la autotraducción es lo que se debe evitar. Con esto lo que conseguimos es que les vamos a presentar a los niños unos modelos lingüísticos sólidos para apoyar el aprendizaje y el desarrollo de los niños. De esta manera, los niños también pueden entender el vocabulario, pueden aprender un vocabulario nuevo, ideas, conocimientos. Y eso hace que la conversación en un cierto idioma también se vaya enriqueciendo. Entonces, acuérdense que los padres y los familiares bilingües no solo le enseñan a un niño un idioma, pero también le transmiten enseñanzas culturales y sociales propias de lenguaje. Entonces, eso es otro tema muy importante de mantener dentro del hogar cuando estamos, cuando escogemos el idioma con el que vamos a realizar una actividad. Especialmente los niños que estamos pensando tal vez en que un padre habla un idioma y el otro padre habla otro idioma. Va a haber actividades en las que se realicen en inglés y va a haber actividades que se realicen en español. Lo importante es que se mantenga un idioma a la vez. Y lo otro es también que los niños compartan con diferentes miembros de la familia un idioma a la vez, porque ese idioma también no solo le están enseñando el idioma, pero le están enseñando el uso correcto social del idioma. Por ejemplo, algo que un niño podría decir, cuando me grow up quiero ser astronauta para ir a la moon. Entonces, pese a que es una frase larga y está mezclando dos idiomas, empieza con inglés, sigue con español, otra vez se cambia el inglés. Entonces, uno puede seguir la conversación y decirle, cuando yo sea grande quiero ser astronauta para ir a la luna también. Y a ti, ¿por qué te gustaría ser astronauta? ¿Por qué te gustaría ir a la luna? Yo tal vez quisiera ir a Marte. Pero uno le va dando pautas al niño para que pueda ir usando el idioma de una forma más apropiada. La siguiente, el siguiente slide, por favor. Entonces, algunas de, estamos ya llegando al fin de la presentación, pero quería solo hacerles de acuerdo a algunas de las ventajas de ser bilingüe. Y creo que esto es tal vez una parte muy importante. Y es que los cerebros de las personas bilingües, esto está comprobado con estudios científicos. Los padres que estén interesados pueden ir al Head Start website y pueden bajarse todos estos documentos. Pero los cerebros de las personas que son bilingües se ha demostrado que son más activos y flexibles. Eso les permite, o sea, les resulta más fácil comprender conceptos matemáticos y resolver problemas de palabras con mayor facilidad. Desarrollar sólidas habilidades de pensamiento. Utilizar la lógica, enfocarse, recordar y tomar decisiones. El aprender en otros idiomas también ha demostrado que podría demorar el inicio de la enfermedad del Alzheimer. Entonces, creo que hay muchas, muchas ventajas cognitivas y sociales del crecer bilingüe. Y tal vez lo más importante es que es una cualidad que si uno les enseña a los niños desde pequeños, la idea no es solo que hablen un segundo idioma, sino que hablen, lean y escriban un segundo idioma. Eso les pone, no solo les da ventajas cognitivas y sociales, sino que les pone en una ventaja profesional a lo largo de la vida, mucho más, en algún sentido, más amplia que las personas que manejan un solo idioma. Entonces, creo que es una razón más para que comentemos el bilingüismo en nuestros niños, especialmente con el tema de familias interculturales. Creo que además hoy en día que tenemos suficiente evidencia científica, que los niños que tengan pérdidas auditivas pueden crecer bilingües, pueden adquirir dos idiomas simultáneamente, pueden ser exitosos adquiriendo dos idiomas al mismo tiempo, y que probablemente esto les dé una base lingüística que en algún momento les ponga en ventaja comparado con niños que tengan, que manejen solo un idioma versus dos o más idiomas. Entonces, creo que hoy en día no hay razón que nos detenga, en que los niños que tienen pérdidas auditivas no solo pueden aprender un idioma, sino que pueden aprender múltiples idiomas y que pueden crecer en hogares bilingües y hacerlo de manera efectiva, de manera exitosa, y que esperemos eso les dé ciertas ventajas y les favorezca, les beneficie de alguna manera adicional en su futuro académico y en su futuro profesional. No sé si alguien tiene alguna pregunta. La otra cosa que les quería mencionar es si alguien quisiera copiar de los documentos, deben meterse a la página web de Head Start, que es uno de los... Y las siglas son E-C-L-K-C. Y es una oficina gubernamental para el desarrollo... que apoya el desarrollo temprano en niños, independiente de que tengan o no una pérdida auditiva. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ale, a mí me gustaría preguntarte, cuando tenemos un niño que tiene implantes cocleares, o sea que es sordo profundo, y tiene una disabilidad adicional. Yo en algún momento había estudiado la página de la CDC del gobierno americano y decía que un niño que tiene una disabilidad adicional encima de la sordera tenía muy bajas probabilidades de siquiera ser capaz de aprender el idioma básico, el inglés, y exponerlo a un segundo idioma sería ponerle metas inalcanzables, pues. ¿Tú tienes alguna experiencia con esto? Yo creo que depende mucho del tipo de dificultad adicional que el niño tenga. Los estudios que ahorita hay están basados en niños que han sido implantados tempranamente y que en algunos de los estudios que leí antes de hacer la presentación no tenían dificultades adicionales. Y lo que les estaban haciendo era comparar con niños similares, pero que tenían audición normal y que tenían o les comparaban con niños que tenían las mismas condiciones, se implantaban a la misma edad con la misma tecnología, pero estaban expuestos a un solo idioma. Me encantaría tal vez hacerte llegar a algunos estudios que creo que están por publicarse en el tema de dificultades adicionales. Pero sí, las dificultades adicionales, primero va a depender de qué dificultad tenga y la severidad que cause, sabes, que impacte la adquisición de un lenguaje para empezar. No sé si te puedo hacer regar, yo tengo tu email y te puedo hacer regar tal vez algunos, o lo menos alguna revisión bibliográfica de lo que se está haciendo ahorita con estos casos. Ok, sí, te agradecería muchísimo. Esto lo pregunto por mi hijo. ¿Qué edad tiene tu mene? Mi niño tiene cuatro años, cuatro meses. Y ahorita maneja solo inglés. Sí, él maneja solo inglés. Él fue implantado a los 14 meses, bilateral. Wow, súper bien. Él tiene un problema con la mielina en el cerebro, donde no se le llegó a formar completamente y afecta su planeamiento motriz. Y eso le ha afectado, tú sabes, el balance, el caminar, la coordinación. Pero ahora parece que le está afectando un poco el planeamiento motriz de la articulación al momento de mover los labios, mover la boca para el habla. O sea, se nota que las, ¿cómo se dice, milestones, que las diferentes metas por edad un poco se han ido retrasando por este tema? Exactamente, sí. Marcadamente, él no se pudo sentar independientemente hasta los 15 meses. Y así, tú sabes, él nunca me gatió. Eso lo brincamos completamente. Pero vamos, sus milestones siempre han estado retrasados. Los ha llegado a alcanzar, pero siempre retrasados. Déjame, te voy a buscar algunos estudios como para un poquito guiarnos por lo que haya científicamente, sabes, el día de hoy y cuál es la recomendación y la postura. Y yo comparto con todas ustedes, con toda confianza. Mi niño está empezando a hablar ahora, tres años después de ser implantado. Usted sabe, tiene un retraso, indudablemente, cuando él cumplió los tres años, tenía un retraso de dos años en el lenguaje. Y él ahora con su escuela de tiempo completo oral y terapia del lenguaje adicional, terapia en música, él toma terapia de caballo, terapia en natación, terapia del comportamiento. Ha estado progresando bastante mejor estos últimos seis meses. He visto un cambio bien marcado. Pero tengo un poco de miedo, un poco de resistencia de intentar meter el español porque yo no quiero retrasarlo más. Usted sabe, o sea, más de lo que ya tiene. Nuestra meta era que hablara algo. Que hablara lo que tiene. Yo te comprendo totalmente porque te digo, esto es algo que pensábamos hace siete, ocho, diez años de los niños que no tenían dificultades adicionales, pero tenían una pérdida auditiva. Entonces entiendo totalmente tu temor y tu, y un poco, sabes, tu cuidado en tomar este tipo de decisiones. Pero sí creo que, sabes, que lo mejor es guiarnos por lo que esté científicamente comprobado y yo te ofrezco, sabes, buscar y hacerte llegar esos estudios. Porque los que nos estamos refiriendo ahorita se refieren más a niños que un poco van completando el, o sea, que, sabes, que van completando, como quien dice, el sueño, que se necesitaron tempranamente, que tuvieron acceso al diagnóstico, que se implantaron tempranamente y, bueno, y ahora les vamos a comparar con niños que o no tienen pérdida auditiva o les vamos a comparar con niños que tienen su mismo caso, pero están solo expuestos a un idioma. Entonces el caso sería diferente. Ok. Te agradezco. Les agradezco a todas. Sí, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo tengo otra pregunta. ¿Se me escucha? Sí, sí, está ahí. Sí, una pregunta, por ejemplo. Antes, bueno, desde con mi hija, que ya no tiene pérdida auditiva, nos habían dicho que era bien importante, como mi esposo habla muy poco español. Bueno, habla mejor ya, pero digo, hablamos más en casi inglés. Pero que un padre tenía que ser como el role model de español y el otro de inglés y no cambiar eso. Entonces lo que tiene que decir es que ahora que lleva el niño a la escuelita Child Voice, que es como una escuela para niños con pérdida auditiva, como es en inglés, me estaba diciendo, Landon, de hecho, que tenía que escoger yo si iba a ser. O sea, que en el grupo tal vez era mejor. Ellas pensaban que como era todo en inglés, que yo lo hiciera todo en inglés. Pero eso como siempre había estado, yo le hablo puro español, puro español, puro español. Entonces como que no sé si lo va a confundir o no sé qué hacer, porque ellas también piensan que está difícil como que está en el grupo, yo ya digo en español, pero es como traducir todo lo que están diciendo. Lo que estabas diciendo, le traduzco todo a él todo, porque como todo lo hablo en español yo. Entonces como que siento que ellas no me han dicho directamente como, no lo hagas en español, pero como que están así de, oh, te recomendaríamos, pero pues tú si quieres investigar más, no sé, porque yo tengo miedo de como con mi niña, siempre me dijeron que era mejor nada más puro español, puro español yo, y que no la confundiera yo hablando inglés. No sé si sabes algo de eso. Sí, yo creo que es súper interesante lo que estás resaltando ahorita. Y es que con que te mantengas, el tema de la autotraducción, eso más confunde que ayuda. Es mejor que te enfoques en un solo idioma independiente de la sesión. Entonces, perdón, dependiente de la sesión. Entonces, digamos que tú vas a la sesión terapéutica grupal y la sesión terapéutica es en inglés. Tú llevas la sesión en inglés. Lo importante es que haya consistencia en ese idioma en la sesión. Ahora, la idea de los grupos terapéuticos o de la sesión terapéutica que tú tengas con cualquier tipo, con cualquier patóloga de lenguaje o terapista a través de desarrollo temprano, la idea hoy en día es que los profesionales lo que están haciendo es entrenarte a ti para que tú hagas ese trabajo en casa. Porque, sabes, los niños no aprenden a hablar en un par de sesiones. Entonces, la idea es que ellos te están dando a ti las pausas y te están guiando a ti como la profesora o la maestra de tu niño. Entonces, si tú vas a una sesión grupal, mi sugerencia sería únete al idioma que se usa en el grupo. Porque lo que también estás haciendo es que estás dándole a él un vocabulario, le estás exponiendo un vocabulario más amplio y también vas a lograr que él vaya adquiriendo conceptos, los mismos conceptos en dos idiomas. ¿Me entiendes? Entonces, en la sesión terapéutica grupal, están hablando en inglés y están hablando, no sé, tal vez a la edad de él, están hablando de, no sé, preposiciones, digamos que están hablando de grande y chiquito, luego van a empezar sobre, detrás, debajo y cosas así. Entonces, lo que tú haces es que en la sesión en inglés, estás exponiendo más vocabulario y luego tú vas a hacer, usando la misma técnica que te enseñaron, vas a hacer actividades similares en casa y puedes usar, lo importante es que te mantengas en un idioma por actividad. Entonces, cuando estás con él, vas a hacer, vas a estar en español y vas a usar la misma técnica, pero en otro idioma. Pero tal vez cuando llega tu esposo y vas a aprovechar para, no sé, jugar en la mesa o extender alguna actividad, sabes, familiar, no sé, cosas para hacer cupcakes o lo que sea, ahora vas a usar también lo mismo que usas en, y como quien dice, el mismo vocabulario que él ya aprendió en la sesión grupal. Entonces, él no necesita traducción porque él está internando estos nuevos conceptos individualmente. Y lo único que estás haciendo es exponerle a un vocabulario y le estás ofreciendo un vocabulario más amplio, una oportunidad más amplia y simplemente te enfocas dependiendo de la actividad. Te acabo de mandar por e-mail estos manuales y quisieras que te leas porque te va a dar pausas muy, por lo menos muy importantes en el sentido de cómo manejar el tema bilingüe y cómo saltarte de un idioma a otro idioma sin estropear el idioma, ¿me entiendes? O sea, ya tiene un modelo sólido. Por ejemplo, ahora no sé si es normal, ahorita que ya está hablando más, que, por ejemplo, le digo, William, ¿dónde está? Trae la pelota. Y como se le hace más fácil decir ball, pero no le he dicho ni ball ni nada, entonces me dice, oh, ball, ball, ball. Y luego en español al revés también, por ejemplo, pues plátano. Le digo, ah, ¿quieres un plátano? Banana, o sea, como todo, pero las palabras que se le hacen más fáciles en inglés, las dicen en inglés aunque yo en español, y las que se le hacen más fáciles en español. Y lo que él está haciendo es justamente esto de intercambiar código, que es súper bueno porque simplemente él está usando todo lo que tiene grabado en su memoria para transmitir el mensaje y lo que le salga, ¿me entiendes? Si es inglés, español, lo que es. Y lo importante es que él se está comunicando y se está comunicando de manera efectiva porque tú le entiendes lo que te quiere decir. Ahora tú le vas a ir modelando de acuerdo a la situación. Habrá situaciones de las que le vas a modelar en inglés y le vas a seguir como quien dice el ritmo de la conversación en inglés y habrá situaciones de las que le vas a modelar en español. Pero independiente, tú vas a escoger un idioma por actividad. No sé si... Ok, entonces no lo confunde, está bien, porque estaba yo como preocupada. No, no le confunde, está bien tranquila y no... Lo que le va a confundir es la doble traducción. Oh, qué bueno que lo dice, porque en el child voice es como estoy haciendo súper mal, siento de repente le estoy hablando inglés o español o ya... Sí, la traducción es la que le confunde porque no le estás dando consistencia. Pero si tú te enfocas en un idioma, él sale de la sesión y aprendió X, ¿sabes? De lo que hay en un tratado en esa sesión. Ahora tú vas a reforzar eso en casa, ya sea en inglés o le vas a hacer la misma sesión en español y ahora le hagas expuesto a un nuevo vocabulario. Y él poco a poco va a poder ir asociando, ¿sabes? Las similitudes, los mismos conceptos, pero no en esa como autotraducción. Ah, perfecto. Bueno, que lo dices que eso estaba con miedo. No, espero no te confundas. Pero lo estaba confundiendo más, entonces ya lograré un inglés ahora. Sí, sabes que estos manuales para mí también fueron súper interesantes porque un poco te mueven de lo que uno intuye sería lo adecuado, pero te va a hacer caer en cuenta en algunas cosas que uno podría hacerles a los niños un poquitín más fácil. Ok, ok, muchas gracias, Alejandra. ¿Alguien más, alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias a todas las que pudieron asistir a esta conferencia. Muchísimas gracias, Alejandra, por toda esta información. Y gracias por tomar el tiempo de estar con nosotros en esta noche a todos. Muchas gracias, Lidia. Buenas noches. Que pasen todas buenas noches. Buenas noches, chicas. Gracias. Gracias. Gracias.